Hola chicos, tengan ustedes un excelente día. Ya estamos en la actividad 2. Aprendo y me divierto con las figuras geométricas. ¡Wow! ¿Sabes que es importante limpiar y desinfectar las superficies de contacto frecuente? Por ejemplo, las mesas, manijas de las puertas y esas superficies pueden ser cuadradas, triangulares, rectangulares o circulares. Es decir, debemos cuidar muy bien de desinfectar todo lo que está a nuestro alrededor y de esta manera te proteges tú, mi pequeño, y también tus seres queridos. Por cierto, todos podemos colaborar para limpiar y desinfectar nuestro hogar. Así que no hay pretextos para no ayudar. ¿Ok? Primero vamos a notar que a nuestro alrededor siempre vemos figuras geométricas y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Por lo tanto, vamos a recordar algunas figuras geométricas. Por lo tanto, te invito a que por favor veamos el siguiente video. Hoy aprenderemos los cuerpos geométricos. ¿Sabes qué tipos hay? Atento que te lo contamos. Adivina, ¿qué es esto? ¡Sí! Es una esfera. Las esferas son como esta pelota de tenis. O como esta bola de bolos. Y aquí tenemos un cubo. Tiene seis caras cuadradas idénticas. Los dados son cubos. Y esta caja también es un cubo. Esta figura es un cilindro. Sus dos bases son planos circulares iguales. El cilindro es como esta lata. O como esta vela. Aquí tenemos un prisma. Sus dos bases siempre son iguales. Hay muchos tipos. Este cartón de leche es un prisma. Como ves, sus bases son dos cuadrados iguales. Este prisma, en cambio, tiene dos triángulos como bases. Es como una rampa. ¡Guau, qué rápido! Esta es muy fácil. Seguro que ya la conoces. Es una pirámide. La base es un polígono y los lados son triángulos que se encuentran en la punta o vértice. ¡Sí! Como las pirámides del antiguo Egipto. O como el tipi de este indio. Por último, os enseñaré qué es un cono. Como ves, tiene una base circular y un vértice. El cono es como este sombrero de cumpleaños. O como este cucurucho de helado. ¡Ups! Muy bien. ¿Repasamos los cuerpos geométricos? Esfera. Cubo. Cilindro. Prisma. Pirámide. Cono. Ya conoces los cuerpos geométricos. ¡Bien hecho! Escribe en los comentarios qué más cosas se parecen a un cubo. Vamos a dibujar la tabla que observas aquí. Vamos a dibujar la tabla que observas aquí. También puedes dibujar objetos. ¿De qué? Que tengan la misma figura geométrica o cuerpo geométrico. Por ahora, nos vamos a centrar en el cuadrado, el triángulo, el rectángulo y el círculo. Poco a poco ya avanzaremos con otras figuras. Por ahora, te animo a que lo hagas recortando, pegando o dibujando. Recuerdo, recuerda, objetos que tengan la misma forma geométrica. Seguro que lo vas a hacer muy bien, mi pequeño. Para eso te pongo un ejemplo. Un cuadrado como un cubo. Un triángulo, ¡guau! Como unas pirámides, como las de Egipto. Un rectángulo como un cartón de galletas. O quizás un círculo como la esfera. ¿Ok? Excelente. Con esta guía seguro lo vas a hacer muy bien, mi pequeño. Hola, mis pequeños. Esta semana estamos trabajando con la palabra secreta. ¿Cuál era? Uña. Muy bien. Hemos aprendido que con la uña podemos rascarnos. Con las uñas se puede arañar. Ay, pero no está mal arañar, por si acaso. Coger objetos pequeños con la uña. En fin. Con esta palabra generadora de la semana o palabra secreta uña, vamos a realizar algunos ejercicios. Veamos de lo que se trata. A ver, a ver. Por aquí me quedo. Observemos esta imagen. ¿Qué están haciendo estas señoras guapas aquí? A ver, fíjate bien, fíjate bien. ¿Qué está haciendo? Sí, le está pintando las uñas a esta señorita de acá. Pero vamos a identificar el nombre de esta profesión. ¿Cuál? De la chica que está pintándole las uñas. Mira, mi pequeño. La señora que se encarga de pintar las uñas se llama manicurista. La manicurista trabaja embelleciendo y limpiando nuestras uñas. Y la persona que está aquí se la llama clienta. ¿Ok? Miren, estamos armando la oración sin darnos cuenta. ¿Cómo? A ver, a ver. Sería, la manicurista pinta las uñas a la clienta. Facilito, armamos la oración. A ver, escucha bien. La manicurista pinta las uñas a la clienta. ¿Cómo quedaría esa oración? Acuérdate. Un círculo, una palabra de la oración. A ver, armémosla, por favor. Vamos a darle un color. Vamos a ponerle un verde. Ok, sería, la... Vamos con el siguiente. ¿Qué más era? Manicurista pinta las uñas a la... ¡Clienta! Miren, ya está. Hemos hecho la oración. La manicurista pinta las uñas a la clienta. ¡Facilito! Vamos a hacerlo ahora con un golpecito por cada palabra. A ver. La manicurista pinta las uñas a la clienta. ¡Excelente! Vamos a hacer la siguiente oración. Así de fácil. Observa bien. Imaginémonos que son las manos de un niño. Sí, pongámosle que es de un niño. ¿Qué está haciendo ese niño? ¿Qué hace? Sí, cepilla sus uñas. A ver, a ver. ¿Qué está haciendo el niño? Cepilla sus uñas. Y lo hace muy bien. Fíjate bien. ¿Cómo debe ser? Miren, hemos armado la oración sin darnos cuenta. A ver, a ver. ¿Cómo sería la oración? Facilita y cortita. ¿Qué te parece? Un ámole... Sí, que sea un niño. Vamos a poner... Ese niño cepilla sus uñas. Miren, salió así de fácil la oración. Vamos a darle color para que se vea mucho más bonito. Pongámosle un... Pongámosle otro color amarillo. Ok. Armemos la oración. Sería... Ese... Niño... Cepilla... Sus... Uñas. Facilito, armamos la oración. A ver, a ver. Pero en esta oración... ¿Cuántas palabras tendrá esta oración? A ver, cuenta conmigo. Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco. Cinco palabras tiene la oración. ¡Guau! A ver, y la de arriba, ¿cuántas palabras tenía? A ver, cuenta conmigo. Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... ¡Ocho! ¡Guau! La oración que está acá arriba es una oración larga. Y la oración que hemos armado aquí abajo es una oración corta. Miren, pero vamos a hacer un pequeño juego. ¿Qué te parece si aumentamos... ¿Qué cosa? Más palabras a la oración. Bueno, la de aquí está larga, ¿verdad? Pero la de aquí como que está un poco pequeña. ¿Cómo era la oración de aquí? Sí, era ese niño cepilla sus uñas. A ver, a ver, para entender mejor, vamos a hacerlo con golpe. A ver, ese niño cepilla sus uñas. ¡Guau! Pero, ¿qué te parece si le aumentamos un poquito más? A ver... Ese niño cepilla sus uñas. Pregunto, chicos, ¿para qué cepilla sus uñas este niño? ¿Para qué será? ¿Para qué? Sí, para tenerlas muy limpias. Para tenerlas muy limpias. Miren, hemos aumentado la oración. A ver, para tenerlas muy limpias. A ver, nos vamos a aumentar. ¿Qué te parece si vamos a aumentar, pero para que se diferencie... Vamos a poner el color rojo para que veas que son las que aumentamos, ¿ya? Sería aquí. Para tenerlas muy limpias. ¡Guau! Hicimos una oración más larga. Y si te fijas bien, está más larga la segunda que la primera. Le ganamos por una palabra más. ¿Cómo quedaría entonces la oración número dos? Sería... Ese niño cepilla sus uñas. ¿Qué más, qué más? Para tenerlas muy limpias. ¡Muy bien, mi pequeño! Lo has hecho excelentemente bien. ¿Qué te parece si te dejo una actividad para que refuerces junto a tu familia un poquito más de esta actividad de la regleta fonológica. Ok, mis amigos. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Bendiciones. Chao. Hemos terminado así de fácil la actividad de hoy. Recuerda, lo vas a hacer muy bien. Te quiero mucho. Hasta la próxima. Besos. Bye.